Una de las producciones más requeridas de Caracol y que tiene una gran audiencia es La Voz Kids, un programa en el que el talento de los pequeños de la casa brilla en el escenario con seis temporadas ha logrado que varios de sus concursantes se sigan dedicando a la música hoy en día, luego de haber tenido la oportunidad en La Voz Kids, ya que es una plataforma para impulsarlos a cumplir su sueño de convertirse en grandes cantantes. En esta nueva oportunidad, varios de los concursantes han logrado llenar de ternura a los televidentes y han asombrado a más de uno con el gran talento de los concursantes. En la emisión de este lunes 22 de enero, César Alejandro, un pequeño de nueve años y oriundo de la ciudad vallenata del país, sorprendió con la interpretación de Ayombe. Una canción de Jorge Celedón, su presentación tuvo un momento particular porque los jurados se mostraron dudosos a la hora de darle el sí a César. Fue Alecinta quien decidió darle la oportunidad al niño y se levantó de su puesto para presionar el botón de la silla de Gracie, quien resultó ser la única en girar su silla, por lo que César quedó automáticamente en su equipo. El concursante es el nieto del compositor vallenato César Julio Blanco Espino, más conocido como el Checha Blanco, quien acompañó al participante de solo nueve años de edad que, orgulloso, presentó a su abuelo. Es el compositor de La Tarta Muda contó el niño sobre el artista nacido en Los Venados César, que dio el salto a la fama gracias a esa popular canción interpretada por Silvestre Dango. Relató el niño. El importante compositor también agregó que su trayectoria musical cuenta con más de 100 canciones grabadas con cantantes como Jorge Oñate, entre otros. Finalmente, el niño quedó en el equipo de la Vallecaucana luego de que Alecinta oprimiera un botón y la dejará como directora de la entrenadora. Gracias por ver el video.